Loco, menos puntería que Higuaín, boludo PIPA 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 NO 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 TE PUEDO CREAR PIPA Ah, weah, como estamos con la Rosa de Guadalupe Es como que ya forma parte de mi vida, viste Como Rosa de Guadalupe Respiro Rosa de Guadalupe Cago Rosa de Guadalupe Wey, como era eso Para un poco, loca Que onda, perros, como están Yo bien, tranqui Hola Siri, como estas Muy bien, gracias Tampoco tan cortante, puto, eh El capítulo de hoy se llama Mi Primer Beso Me lo pasó un seguidor por Instagram Obviamente no vi el video Así que vamos a comentarlo Pero primero cantemos el himno Listo, ya estamos Vamos a comentar esto, dale Quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar Ya están en sexto Y es su último año de primaria Pronto van a empezar una nueva etapa en su vida Nelson, ¿cuántas veces te he dicho Que no debes escuchar música en el salón? Puro rock, miss Perdón ¿Conoces las reglas? ¿Qué? Puro rock, miss ¿Qué tenía que ver que sea puro rock? Si estaba escuchando a Don Macretti ¿Qué iba a decir? Pura cumbia, miss Al fin y al cabo es música, hermano Apagala, cortala Porque te rompo la cabeza ¿Qué tarada soy? ¿Por qué le estoy sonriendo a ese tarado? ¿Será porque te gusta? Yo qué sé Che, ¿qué dijo hace rato la profe? Que eran alumnos de sexto o algo así Ya están en sexto Y es su último año de primaria Ah, mira De sexto ¿Te parecen de sexto, querida? Estos ya están por terminar la secundaria Ya se fueron de viaje y egresados Ah, pero están en sexto grado Y de repente me di cuenta Que estaba mirando a Rocco Y lo más extraño es Que le sonreí Ay, dale Que eso es normal ¿Normal? ¿Cómo va a ser normal? Claro que sí ¿Te gusta Rocco? ¿Cómo me va a gustar? Es un niño Y menos Rocco Es un niño Se llama Rocco, boludo Alto nombre de perro Le pusieron los padres Ya desde chiquito Lo liquidaron, viste Terrible Estuvo a nada De llamarse Firulais también Ay, amiga Ni cómo ayudarte Eres tan lenta Para la vida En cambio yo Uh, bludo Casi se mata el pendejo atrás Para la vida En cambio Uh, nene Cuidado ¿Qué tenés? ¿Una banana en los pies? Pero híjole Cuidado Que te me vas a partir La frente con el filo del cantero Besé a mi primer niño Cuando tenía cinco años Cinco años Y dio su primer beso Madre mía Los niños de ahora, ¿no? Yo di mi primer beso A los veintiocho Por ejemplo Ah, rey que tenía veintitrés Hay destinos Peores Que la muerte Falta que aparezca Otra chica y diga Yo di mi primer beso Cuando estaba en la panza De mi mamá Te gané, bitch Ay, la tonta de la mía Del kinder Nos puso a ensayar La obra de Caperucita Roja Es un cuento tan bogo El caso es que en los ensayos Atrás del escenario Me agarró babes Con el lobo, pero Ah, bueno Me agarró babes Con el lobo, pero Once años Sé que estoy lobo ¿Cómo pudiste besar a un niño? Ay, es fácil así Vámonos hasta luego Wow Ya quiero dar mi primer beso Eso no era necesario, querida Saca, saca, saca esta ridícula ¿Qué le veo de diferente a Rocco? Si llevo seis años con él En el mismo salón Ay, no sé Qué extraño estoy hoy Muy bien, Nelson Por favor Continúa con la lectura, Josué ¿Ese te parece de once años? ¡Ya sí! ¿Te parece de once años? Pero verga Si ya tiene dos hijos Tiene un trabajo estable Tiene una casa que mantener ¿Te parece de once años? Vete a tu lugar, Rocco Wow Qué lindo movió su pelo Wow Qué emo Adoro los emos Oh, oh ¿Qué tengo? Me siento mal ¿Mis? ¿Puedo ir al baño? Sí, Toris, ¿ve? ¿Y si ya te fuiste, querida? Se estaba cagando Era pobre, ¿no? Ay, me cago Me cago ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento esto? Wow Como si fuera cosa de otro mundo ¿Viste? Como si fuera que están demoniadas ¿Qué te pasa, amiga? ¿Te saliste corriendo del salón? Nada, Heidi, estoy bien No te hagas, nenita Si se ve que te estás muriendo, porroco ¿Estás loca? Claro que no No sé por qué te espantas Él es un hombre Y tú una mujer Pues sí, es malo Es un niño Y a las niñas Nos caen gordos los niños Y mucho menos nos gustan Y Rocco además está muy feo Ah, re enojada Se re sacaba, ¿viste? Y Rocco además está muy feo Tranquila, amiga, tranquila Ya sé que no te gusta el perro De Rocco, digo Feo para mí Pero a ti te trae babeando Ay, qué asco ¿Te volviste loca? Claro que no me gusta Es más, hasta antes de hoy Ni siquiera lo volteaba a ver Y no me hables Que ya me enojé contigo Uy ¿Y eso por qué no lo besaste Atrás del escenario? ¿Qué quieres que te diga? Ja, ja Le gusta el emo Le gusta el emo Alerta por Zoom normal Si yo no entendí muy bien Cuando caminaba Ahí por el salón ¿Tanto te vas a acomodar El pelo, hermano? ¿O tenías piojos, boludo? Hay que ser un poco Más discreto Che ¿Cómo te vas a revisar Los piojos mientras caminabas? Esperá Llega tu asiento Y iré a revisar A tu emoción Piojoso de mierda Perro con pulgas Te traje tus blusitas Planchadas Oye, ma Fíjate que hoy Me pasó algo bien raro En el cole ¿Sí? Estaba viendo a un compañero Y de repente Sentí que me ardía la cara Y como cositas En el estómago A esa sensación Se le llama Se llama hambre, amiga Sí, no sé Para mí es hambre Se le llama tener maripositas En el estómago ¿Maripositas? ¿Y eso por qué te pasa? Ven Porque te están empezando A gustar los niños ¡Ay, no! Son malos y sucios Bueno, algunos sí Pero no todos Pero yo nunca me voy a fijar En un niño Me caen gordos Y mejor me voy a mi clase De batería Doris Doris ¿Cómo crecen de rápido? En realidad Mami y su hija Se estaban cagando Por eso el apuro No es que estaba enamorada De Rocco Bueno, sí Definitivamente sí Pero bueno, se estaba cagando Más que nada Tocaron muy bien Sí los voy a representar Y voy a llevar un demo De ustedes a mi disquera ¡Qué chido! ¡Qué chido! Van a ver que nuestro grupo Código Phantom Va a ser bien famoso Sí, Padre Y nos toca de poca Qué bueno que te gustó, Tiffany Su música va a pegar con tubo Sobre todo por el sonido De la guitarra Qué bien la toca Gracias Salí sucio de mierda La cara de asco que puso Es clave, viste ¡Andate! Para, para, para Para antes que sigamos Con todo esto Si te gusta que comente La rosa de Guadalupe Suscribite a mi canal Y activá la campanita Que voy a estar subiendo La rosa de Guadalupe No sé, dos veces por semana Más o menos Y otra cosita Al final de este video Voy a mandar saludos A las personas que me sigan En Instagram Así que nada Al final del video Voy a estar mandando Unos saluditos Sigamos con esta historia de amor Entre Rocco y Doris Fíjate esto A mí me gustaría aprender A tocar la guitarra A ver cuando me enseñan Me vas a acordar a Axel Del video anterior, boludo Si vieras todas las chavas Con dinero que son mis clientes Cierra el orto, por favor El papá de Josué Nos dijo que va a llevar Un tema a su disquera Oye, me da mucho gusto, hijo Sería muy padre Que te vayan a grabar un disco, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Hoy el día estuvo de poca Solo hubo una cosa Que no me gustó ¿Qué pasó? La prima de Josué No se me despegó Un todo el día Ah, bueno Es que lo más seguro Es que le hayas gustado Chabón es el Mexiverga, boludo Oye, me da mucho gusto, hijo Es mágico Es Mexiverga, Roberto Qué bueno que mi mami Nos dejó que fuéramos juntas al cole ¿Qué te pasa? Soy bien lista Le quité las sombreras Al saco de mi mamá Para usar mi primer bra Querida, no tenés que mirar la cámara Le quité las sombreras Al saco de mi mamá No, no, no No mires acá, querida No mires acá Tenés que mirarla Ella, no a nosotros ¿Qué onda? ¿Con quién hablan, boludo? No, men Están viendo un fantasma Guacho, ¿qué onda con estos? Encima parece que es gracioso el fantasma, ¿no? Yo por ahí no paso Ay, Roquito Qué bueno que hay un lugar a tu lado Así me voy a poder sentar junto a ti Uh, la molesta de mierda, loco Ay, así me voy a poder sentar junto a ti Ay, qué tipo tan pesada ¿De qué hay gorda la niña nueva? Lo decía re fuerte, viste Dale, grítalo si querés, grítalo Dime la definición de disimular Clavaba la mirada ahí sin asco, ¿no? Pero disimulemos un poco, hermana Si lo seguías mirando así Ibas a tirar rayos láser ya Mírala No se le despega a Roku para nada Te estoy diciendo que estás solosa ¿Para no me quieres hacer caso? Pero bueno, tanta gana de gritar Tanta gana de que te escuche Anda abajo y cagá la palo Pues pueden decir lo que quieran Pero a mí no me gustan los niños Ay, estoy muy amable ¿Qué está ofreciendo, boludo? ¿Eso es porro? Ah, no, 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 no Es una papa frita, es una papa frita Ponele, papa frita en un vaso ¿Dónde la viste? ¿O es un porro? No, Narnia Quiero ver tu luz Entra por mi ventana Que alimenta al alma Todas las mañanas Ay, vienen corriendo por el bó Que lindo ¿Ya sabes cómo le meto la traba Y que se caiga de jeta al suelo? ¡Hijo de mi puta! Era el peor, ¿no? Es verdad No solo me gusta Roku Me fascina Pero si te gusta Porque te fascina, ¿no? Me fascina O sea, es como medio lo mismo Es como que yo diga Me gusta la comida Pero me gusta más La milanesa Sigue siendo amor ¡Nena! ¡Me gusta el niño! Ah, no, ese efecto de drama Estos efectos de drama me encantan, boludo Y ya dije que se parecen a los de película india ¡Voy! ¡Voy! Bueno, pero qué pesado el que está tocando el timbre Se le quedó el dedo trabado ¿Qué onda? ¡Vecina, buenos días! No tiene nada de buenos ¿Cómo es posible que su hija puede empezar con ese ruido tan temprano? Bueno, disculpe Pero usted sabe que mi hija toca la batería y necesita ensayar Pero se le está cayendo el pelo a mi gato Porque está estresado por tanto ruido ¡Mire! ¡No! ¡Mira cómo se le cae el pelo! ¡No, no, no! ¡Pobre gato! ¡Pobre minino! Nena, por favor, dejá de tocar la batería Porque si le cae el pelo al gato Se va a quedar sin pelo, pobrecito ¡Mira cómo se le cae el pelo! Ah, ¿por qué hablaba tan rápido? Bueno, lo lamento muchísimo Si quiere, yo le acompaño al veterinario y le pago la consulta No, esa no es la solución A ver cómo le hace Pero su hija no puede seguir estresándonos a todos con ese ruido ¿Qué mierda tiene en la cara? ¿Eso es crema, hermano? ¿Qué manera de ponerse crema es esa? Ponete un poquito más y se te cae la cara, querida Roquito, 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 roquito ¡Re fan era, ¿no? De encima ya es re lejos, a tres kilómetros alentando, ¿viste? Roquito, roquito Amiga, si te acercas un poquito más, todo bien, ¿eh? Otra vez la odiosa de Tiffany está en Simosa con Rocco ¡Anda, caga la piña, dale! No, chicos, violencia no Más de sí Pues a ella no le da pena reconocer que le gusta a Rocco Y tranqui, normal, con lentes ahí en el cole Con esos lentes vloggers de 2009 Tranqui, normal ¡Yujú! Tranqui ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! 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 ¿Se hizo concha, boludo? No, querido, ¿estás bien? ¿Cómo está, Josué? Le tuvieron que enllezar el brazo Tu chido ya viene por él ¿Qué más? Sería que le dolía mucho Y lo peor es que nos quedamos sin baterista Ahora que tu tío nos iba a echar la mano para entrar a su disquera Sí, qué mala onda Justo era el baterista ¡Justo era el baterista! ¿Quién podrá ayudarnos? No, vos no Tocás muy mal Mientras José se recupera Tienen que seguir ensayando Por eso vamos a hacer audiciones ¿Y Josué, basta mucho tiempo con el Yeso? Por lo menos un mes Así que no nos queda de otra más que buscar un nuevo baterista Vos te has hizo mierda el brazo, Josué, ¿eh? Repetime la caída, por favor, con música épica ¡Aguantá! Se está tirando un cumbión, boludo ¡Es clave, hermano! ¡Clave, clave! Mira, ponle una cumbia ¡El hombre perfecto! Muchas gracias, pero no es lo que estamos buscando Sos malísimo, amigo Tómatela A ver, que pase el siguiente ¿Tú? Sí, ¿qué tiene? No sé tocar bien la batería No perdemos nada con escucharla Empieza, por favor Con eso es suficiente Felicidades Tocaste muy bien Ya estás en el grupo ¿Qué? No, para no, se están cagando Yo la quería escuchar de en serio, ¿eh? A mí no me conformás con este No, 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 no Para mí que toca como el orto ¿Yo hater? No, 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 no Para nada, Olga Parin, parin ¿Quién es la que salió de ritmo? Debió ser Doris, Roquito Porque yo estoy tocando muy bien No es cierto Yo toco con muy buen ritmo La que está fuera de tiempo eres tú Tirale la batería en la cabeza, dale ¡Cállense! Tienen que poner más atención las dos Y sobre todo tú, Doris Eres la que marca el ritmo de la canción Por hoy ya estuvo Seguimos ensayando mañana Uh, se calentó el emo Se calentó el emo Yo te dije que no servía ese Te lo dije, te lo dije Por lo visto es a Tiffany Va a ser la manzana de la discordia ¿Por qué me tomaste una foto? ¿Yo? Estás loca Yo no te tomé nada No, ni se notó que le sacaste una foto, ¿eh? Para nada Más camuflado que los fotógrafos de Discovery Channel, querido No me digas que te gusta Doris Sí, Doris Qué manera de gritar la gente acá, ¿viste? La palabra disimular no existe Claro que no ¿Cómo me va a gustar si es una niña? ¿Entonces qué tanto le veías y no te gusta? ¿Lodiosa qué es? Ay, sí Oye, ya déjame de molestar en buen plan Ay, sí, déjame de molestar A Rocco le gusta Doris A Rocco le gusta Doris Quedó re discriminado del saludo, ¿viste? Puta vida Puto yeso de mierda ¿Cómo es posible que no me quieras? Quería verte ¿En serio? La neta, sí Me gustas mucho y me la tería Pues que fueras mi novia Sí Sí quiero ser tu novia Ay, qué miedo, yo me voy Pero solo te voy a pedir una cosa La cara que clavó Que no se entere nadie Nadie debe saber que tú y yo somos novios Vientos ¿Y por qué no se tiene que enterar nadie? Seamos libres, gritemos a los cuatro vientos, nuestro amor ¡Cállate la boca, nene! Que no se entere nadie, decía Y ahí la ves gritando Para que se entere todo el mundo Todos los vecinos y hasta la loca de los gatos Te quedó de poca Sí, viva el rock No, qué mierda le hicieron al brazo ¿Qué dice? Que viva el rock Creo que va a ser difícil conseguir un novia así, ¿eh? Ese grito 102% real, no fake Ay, Rocco, pintas mega bien A ver cuándo me haces un tatú Mega bien ¿Vos viste lo que le hizo en el brazo? Es una mierda eso Perfiere agarrar un trapo y tapármelo ahora ¿Ya viste cómo te está viendo Rocco? Rocco, acá, la babita, la baba Sácatela, sácatela ¿No dejas de ver a esa niña en el salón? ¿Y ahora en el recreo? Yo no le veo nada Claro que sí le ves ¿Qué se me hace que te gusta? ¿Cómo crees? Pues demuéstralo Ve y dile que cuando yo me cure ya no va a estar en la banda ¡Órale! Oye, Doris ¿Sí? Cuando Josué se cure ya no vas a estar en la banda Pues ni me importa, fíjate Tú y tu banda son unos odiosos Mejor cuídate ¿Por qué Doris y yo vamos a formar una banda de puras niñas? ¡Qué hermosa respuesta que le dio, hermano! Yo aposto a pensar que iba a llorar, boludo Pero no, ahí se le aplicó con toda la mafia Pues ni me importa, fíjate Tú y tu banda son unos odiosos ¡Es el gordo Tony en persona! ¿Taben cómo sí se lo dije? Te va a mostrar que no me gusta esa niña Sí, bro Porque las niñas son unas tontas Son unas babosas Ahora, volviendo al tema de que tiene 11 años Le estoy viendo la cara a este enyesado Y no aparecen ya palos de 11 años Es como el típico compañero repetidor, ¿viste? Que viene repitiendo desde el 2001 Disculpa, mi chiquita Yo no quería decirte lo que te dije sobre la banda Sí sentí feo Yo también me sentí mega mal ¿Para qué lo hiciste, boludo? Es que sos... Tarado Tarado, eh Me imagino que lo hiciste para que el tarado de Josué No se diera cuenta de que andamos juntos Pues sí Tú me lo pediste Yo no voy sin nada Gracias, chiquito Pero tenemos que seguir siendo novios secretos ¡Ya bésense! Ah, tal vez quieras obligarme Es lo que todos estamos esperando, ¿no, Roberto? Che, y Diego en el video anterior me quería contar algo, a ver ¿Y Diego? ¿Qué onda? Está bien, Dieguito Te sigo bancando un video más, dale ¿Se van a besar? Perdón, qué tonta soy No, la que hicieron los ojos fue yo Mejor ya me voy antes de que los cachen A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Era boca con boca, querido No era ojo con nariz Loco, menos puntería Qué guay, boludo Pipa, 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 pipa No, 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 no No te puedo creer, pipa ¿Qué te pasa? Saliste del salón como si te hubieran asustado Ay, amiga Rocco me rompió la nariz con su ojo ¿Entonces sí me vas a decir cómo se besa? Porque me muero que Rocco sea el que me dé mi primer beso Claro que sí, estás con la persona indicada Ya verás que con los consejos Muy pronto vas a dar tu primer beso de amor Pero primer beso, ¿eh? No narizazo al ojo Eso lo sacamos de lado, ¿eh? Beso, no narizazo Traje estas revistas porque aquí vienen muchos tips para dar el primer beso A la mierda, tantas revistas para un primer beso Estamos en la era digital, en la era de internet Y se toman el tiempo de buscar en revistas ¡Madre mía! Siri, quiero saber cómo dar mi primer beso Mira lo que encontré en internet sobre cómo dar mi primer beso Mira todas las opciones que tenés, querida Todas estas y mucho más Bueno, empecemos con las clases de los besos Pásame ese peluche Mira A ver, vamos a ver el tutorial de cómo besar Vamos a imaginar que este muñeco es Rocco Igualito, igualito Justo tenía que agarrar un sapo encima Bueno, es fácil imaginármelo porque Rocco es un muñeco de carne y hueso Pues entonces, bésalo ¿Qué fue eso, boludo? Eso fue un labiazo, ¿viste? Tan difícil era, boludo Primer paso Clavar una mirada sexy A mí me da Segundo paso Respirar hondo Con la mirada sexy, ¿no? Tercer paso Exhalar Cuarto paso Besar Una vergüenza esto Esto es una vergüenza, hermano Ay, no comien duda que vas a tener que practicar mucho Para ser una gran besadora Como yo Ay, cuidado con la besadora profesional Que tiene el título allá colgado Que dice Besadora profesional 2019 ¿Y qué estudiaste vos? Besadora profesional Ah, mira, mira vos ¡Claro y bronca, loco! ¡Hola, Josué! ¿Cómo sigues de tu brazo? Cada vez que aparece ella se rompe algo Espero que no se rompa el otro brazo ahora ¿Te gusta mi bolusita? Es nueva Y me la puse especialmente para venir a verte Creo Se me ve divina, ¿no? Lo que más me gusta es que se nota que estoy bien desarrolladita, la verdad Sí Uy, qué incómodo, boludo Ponete en el lugar de Josué Miremos la escena de vuelta Y pónganse en el lugar de Josué Se me ve divina, ¿no? Lo que más me gusta es que se nota que estoy bien desarrolladita, la verdad Sí El chabón está súper incómodo ¡Hasta se sacó un moco! Pobre soldado Tengo ganas de ver una peli que ya van a quitar del cine Lo siento, hija Pero yo no puedo llevarte hoy al cine Ay, padrino Es que luego ya no la voy a poder ver Nos dejan mucho estar en la escuela Rocco ¿Podrías acompañar a Tiffany al cine? Señor Señor, yo... Yo los dejo en el cine ¿Mi esposa los vas a recoger? No, me puedes decir que no ¿Cómo que no te puedo decir que no, viejo la concha de tu madre? Tengo que acompañarle y cumplirle le gusta a esta boluda Mirá vos cómo me tratan acá en esta banda, ¿eh? Forro de mierda Ahora la otra me va a matar ¿Qué le pasó? Se me hace que los cursos de besos van a tener que ser intensivos, minita Aunque hay otra que se quiera besuquera a tu Rocco Se pudrió todo Y bueno, algo de esto iba a pasar en algún momento, ¿no? La loca de la pandreta apareció con ganas de ir al cine Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que ocultar nuestro amor Sea como sea ¡Chingada madre! Tú no te preocupes Me tienes a mí Y eso te da mucha ventaja Y los labios de Angelina Jolie Van a estar mejor que los tuyos Después de este curso intensivo Y vamos con el curso intensivo, a ver ¿Qué mierda le tiró en la boca? Perfume de orégano Un poco más y se muere, Roberto Aquí está la boca Lo besas Lo abrazas ¡Ay! ¡Es que eres tonta! Sí, la verdad que sí, ¿eh? Ya bastante tonta Bastante tonta Solo tenía que besar un sapo hace ratito Y ahora no sé, está armando un quilombo Es más, eso que la amiga se vista así como ridícula Madre mía, todo porque a la otra se le antojó ir al cine Si tu voz se escucha, se me olvida el tiempo Epa, querida, pero aflojeme un poco Ese beso apasionado Si tu voz se asco ¿Pero qué onda? ¿Le vas a dar un beso? ¿O lo vas a ahorcar? Hay que ser un poquito más leve, che Eso de aprender a besar estuvo del uno Porque tuviste a la mejor maestra Lo mismo me dijo mi lobiecita que tuve Estaba en las fuerzas básicas de la América Era tan guapo como Memo Ochoa Tan guapo como el Memo Ochoa Déjame buscar al Memo Ochoa Que no sé quién carajo es Memo Ochoa Pero mirá lo que es el Memo Ochoa Cosibello, hermoso, querido Pero que te chopo toda la nariz Ay, esa cabellera tan sexy Mmm, qué rico Creo que se va a llevar una gran sorpresa Cuando sepa que ya te voy a besar Porque yo quiero que mi primer beso sea especial Y con mi novio La cara de la madre tipo A la mierda como crecen Esta se tragó toda la manada de mariposas Rocco es un niño Y me gusta mucho Y es muy lindo conmigo Y yo sé que lo quiero Y quiero que él sea el que me dé mi primer beso Sí, sí, dale, nene Lo voy a hacer, lo voy a hacer Le voy a poner este recadito a Doris Para que lo lea ahora que le regrese la revista ¿Y esta rosa? ¿Me cuentan medio que estaba aquí? La rosa fantasma, chicos La rosa shuwaki Te la voy a dar a Doris Me adelanté al ensayo Porque quería estar contigo un ratito a solas Ay, qué rosa tan bonita ¿Me la regalás? No, no puedo Es para alguien más Dale, Rocco, decilo, decilo Decilo Salí de acá, cargosa, por favor Yo tengo novia que no te das cuenta Tomatela, tomatela, tomatela Para alguien más No me digas que tienes novia No, claro que no Esta rosa es para mi mamá Ay, no seas malito ¿De tu mamá le puedes comprar otra? Ay, regalámela Tiffany, no sé Ay, ya no tengas el robal Esta rosa se va a ver muy bonita en mi cuarto Y la voy a cuidar mucho porque tú me la diste Rocco, decíle que sí Decíle, sí, sí, sí Y que se vaya, que se vaya tranquila, déjala Está muy chido el reportaje sobre The Killers Y yo también te puse un recado dentro de la revista Esa caligrafía no te la rojo, eh Pero mirá cómo está escrito Mientras lo escribía le temblaba toda la mano, ¿viste? O lo escribía con el pie, no sé Ay, eres un lindo, me encanta Se viene, se viene, se viene Como al sapo, Doris, como al sapo ¿Qué le pasa a Doris, boludo? Está como todo así, ¿viste? No manches Se iban a avisar Sí, ¿qué tiene? Che, ¿será posible este? Lo que van a decir todos cuando sepan que son novios Toda la escuela se va a burlar de ustedes No puedes decir nada porque a ti no te importa Pero qué calladito se lo tenían Nosotros sabemos cuándo lo vamos a decir Así que quédate callada Me tiene una piña, Doris ¡Hundiré la cara! ¡Pero de puta madre que te parió! No me pueden obligar Claro que no Te lo pedimos como un favor Sería mala onda que estuviéramos enojados contigo Cuando estamos en la misma bala ¡Qué respuesta más madura! Chicos, yo cuando sea grande quiero ser como Rocco Arre que ya soy más grande que Rocco No importa, cuando sea más grande quiero ser como Rocco Y sí, yo no voy a decir nada Pero de que la escuela se va a enterar De que estos dos andan Se va a enterar Siempre hay una víbora Siempre hay una víbora dando vueltas En el capítulo anterior era la bebé enojona Y ahora tenemos a esta La chica pandereta Qué rosa tan bonita De seguro me la dejó mi mamá Quería yo que vos no agarre esa rosa Porque a esta hora sale el... Sale Ayuwoki ¡Ya están listos, chavos! ¿Viste cómo hizo? ¡Pero qué hermoso sonido! La calidad justa El punto justo de sonido Hay que hacerle un monumento Les invitamos a todos nuestros compañeros Para que sepan la noticia ¿Podemos hacer el reventón aquí en el garage? Sí Y nos aventamos un panorazo Frente de toda la escuela, ¿eh? ¡Sí! Dale, dale, dale Pintó jodas Pintó fiesta No se preocupen, chavos Cuando seamos famosos Sí les vamos a dar autógrafos Y mira vos con ese brazo, querido Mejor pensar en otra cosa aparte de autógrafos, ¿eh? Y encima del dibujo que te hicieron Yo que vos me arranco el brazo ¿Qué les parece si ahora jugamos a la botella? Sí, sí Es bien divertido Loco, tú acá Frenteador No, aquí estoy bien Ay, este juego Acá se pudre todo, chicos Ya lo saben A los que le toquen Se van cinco minutos Al cuarto de las escobas A besarse Solo cinco minutos Qué fresa Ya crezcan, niños Es una grande, boludo Es una genia La amo Es la crack de las cracks Arre Justo ellos dos, ¿no? No, yo no No, yo no No me quiero romper otro brazo, chicos No, no, no Ándale, chiqui, baby Solo son cinco minutos No, no, yo no Ay No, che El otro brazo El otro brazo Y se lo llevo Se lo llevo nomás Listo Cagamos Se va a quebrar de vuelta O viene con el brazo roto O con las piernas rotas No, me quiso besar Un niño me quiso besar Se racó a romper ahora Y eso que se me ha besado mucho ¿Cómo? Pues no Nunca he besado a nadie Todo ha sido fantasía mía WTF Se me cayó un ídolo Esté con ustedes Y ya no se pueden rajar Exorcismo Modo de on Che, a mí me da curiosidad De cómo se grabó esto O había alguien debajo Que le soplaba la cara O le pusieron un ventilador No sé, viste Como para que le vuelen los pelos, ¿no? Aparte, re WTF Que te pase esto Onda, ¿te imaginas en la vida real Ver algo así? Y yo saldría corriendo Sí Nos vamos a besar Pero no escondidas Nos vamos a besar Enfrente de todos ustedes Porque Rocco y yo Somos novios Oh, la cara de Rocco, tipo La puta madre Que me parió Trágame tierra ¿Qué? Quiero ver tu luz Entra por mi ventana Que alimenta al alma Todas las mañanas Quiero estar contigo Aunque sea un momento Me muero, me muero, me muero Son tan lindos Me da mucho gusto Que se hayan decidido A decirles a todos Que son novios Para que así pudieras Presentármelo, hija Sí, ma La neta es que Todo fue de poca Ni se burlaron de nosotros Cuando les dijimos Que somos novios Y ahora ya voy a poder Darles besos en la escuela Eh, para, eh Tampoco pa' tanto, eh Un poquito más de respeto Con el colegio, che ¿Y esa rosa? ¿Es igualita a una rosa Que yo te quería regalar? Pues esta rosa Me la puso mi mamá en el cuarto No, hija ¿No fui yo? Qué raro Yo me la encontré Sobre la revista Que tenía la Virgen La misma revista Que te presté Está claro Que esta rosa Era de ustedes Como muestra Del milagro del amor Ay, y terminó Todo muy lindo Todo muy bello Que viva el amor Y las milanesas Fue un placer conocerte Iré a quitarme la vida Oh, me agarró una hambre, boludo Está para un choripán Con chimichurri, che A la re cagaba La re grasa era, ¿no? Bueno, gente Hasta acá el capítulo de hoy Y cuando aplaudí Se asustó mi perro Pobrecito Vení, mi amor Vení, vení, vení Mi vida, mi vida Conchito lindo Si quieren más rosa de Guadalupe Suscríbanse al canal Activen la campanita Y dejen su like No te podés olvidar De este dedito arriba No te podés olvidar Del pulgar Vamos con algunos saludos De Instagram Y cerramos todo esto Un saludito para Antonella Castelli Cesar Leiva 30 Tapia Marisol El güey Martínez Y un último saludo Para Ignacio Merluzzi Si quieren un saludo Para el próximo video Solamente síganme Me quedé sin batería, chicos ¿Y qué va a ser? Cosas que pasan Si quieren un saludo Para el próximo video Síganme en Instagram Allá está bien Aparte de seguirme Recomiéndanme Otros capítulos de La Rosa Y también otras novelas Porque este video Lo estamos viendo Gracias a un suscriptor Que me lo envió Y madre mía Qué capítulito me mandaste Un lujo Así que nada más, perro Nos vemos en el siguiente video Adiós Número 2 En el puesto número 2 Tenemos a la Escuela 53 De González Catán Te la creíste, ¿no? Te la creíste Eres un enfermo, amigo En el puesto número 2 Tenemos a la Philips Academy Que es el cuarto colegio Más antiguo de Estados Unidos Dato Al fin salimos de Europa, chico